Un delicolorcito. ¿Qué estás controlando? Clarita, ¿qué haces acá? ¿Todo bien? Vine a devolverle unas cosas a Coco. ¿Puedo probar? Eh, sí. Sí, de paso me decís si está bueno. Dale. Mmm, está buenísimo. De verdad, está tan bueno como tus frisos, ¿eh? Eh, Maritela. ¿Qué? No, no, por favor, a mí me quedó en que no decíamos nada. Ay, no, no, que nos olvidamos. Pero relajate, ahí se va enterando. Solamente si está tu amigas, no de mal. Está bien, pon. ¡Para! Vine a devolverle unas cosas a Coco. ¿Están? No, no está. Así que déjamelas a mí. Yo te las doy, así no vuelves más. Ah, es muy amable. Pero prefiero dárselas personalmente. Además, a mí no me cuesta nada venir a visitarle. Chao. ¿Qué te dijo? Eh, no, que venía a darle unas cosas a Coco. ¿Sí? Eh, parece que está buscando otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Tenés un problemita con los celos? Me parece que es contagiado. No, 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 no Gracias.